Abril 17. Pedir una señal. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Isaías 38, 7. Lectura adicional recomendada Jueces 6, 36 al 40. Dios nos proporciona algunas señales sin que nosotros se las pidamos y nos concede otras cuando lo hacemos. Normalmente, las señales tienen el propósito de ayudarnos en nuestra debilidad, pero Dios no suele esperar hasta que oremos para concedernosla. Ezequiel parece estar insultando a Dios a negar a dar crédito a su palabra cuando le pide una señal. No obstante, no debemos acusar a Ezequiel de incredulidad porque su fe sea débil, puesto que nadie tiene una fe perfecta y completa en todos los órdenes. Tampoco podemos culpar a Ezequiel de buscar ayuda en su debilidad, puesto que, tras haber abrazado la promesa que le hizo el profeta, muestra su confianza en Dios buscando un remedio para la desconfianza. Si el ser humano no albergara debilidad alguna, no precisaría ninguna señal. No debe sorprendernos. Por tanto, que el Rey pida una señal, puesto que en otras ocasiones el Señor las ofrece generosamente. Sin embargo, también es oportuno observar que los creyentes del Antiguo Testamento nunca se apresuraban a pedir señales irreflexivamente, sino que lo hacían únicamente cuando les guiaba una influencia secreta y específica del Espíritu. Lo mismo cabe decir de los milagros. Si Elías ora a Dios por la lluvia y la sequía, Santiago 5, 17, 18. No debemos inferir que otros sean libres de hacer lo mismo. Debemos saber lo que Dios nos permite hacer, no sea que, despreciando su palabra, intentemos pedirle cosas motivadas por los necios deseos de nuestra carne. Meditación. Tal como dice Calvino, puede que no resulte apropiado que pidamos una señal a Dios. En todo caso, el ejemplo de sequías puede servirnos de lección, reconociendo la imperfección y la debilidad de su fe. No desesperó, sino que pidió ayuda a Dios para superar esas carencias. ¿Hacemos eso nosotros también? Abril 17 La fe significa creer en la palabra de Dios. Nunca te permita pensar que eres más listo que Él. Vive dentro de sus límites. La fe cree en la palabra de Dios de tal forma que está dispuesta a hacer lo que ella dice y a mantenerse dentro de sus límites. La fe es la respuesta de tu corazón hacia Dios. Y esa respuesta altera por completo la forma en la que vives tu vida. No solo piensas por fe, vives por fe. Ahora, es importante enfrentar dos implicaciones de la fe verdadera. Primero, la fe simplemente nunca es natural en nosotros. No nacemos confiando en Dios. No salimos del vientre dispuestos a reconocer su existencia, a alabarle por su gloria y a someternos a sus reglas. Tendemos a vivir por vista, por experiencia personal, por lógica o por intuición. Pero la fe no es natural. Es natural cuestionar misterios en tu vida que nunca resolverás. Es natural imaginarse dónde estarás en 10 o 20 años. Es natural preguntarse por qué la vida de alguien más ha resultado ser tan diferente a la tuya. Es natural atemporizarse en ocasiones, preguntándote si Dios realmente existe y, si así fuera, si es que acaso escucha tus oraciones. Pero poner toda tu existencia en aquel a quien no has visto, tocado u oído es todo menos natural. Es por ello que la fe es su regalo de la divina gracia. Tú y yo somos capaces de dudar, pero no tenemos el poder para creer. Así es que, si vives por fe, no te enorgullezcas como si fuera obra tuya. No, levanta tu vista y tus manos al cielo y agradecele a Dios por el regalo del deseo de creer y la capacidad para hacerlo. En segundo lugar, participar del cristianismo en la iglesia es parte de la vida en la fe, pero no es lo que la define. Participar en los programas de tu iglesia no significa que eres una persona de fe. Puedes alabar a Dios por su sabiduría en el servicio del domingo y, aun así, quebrantar su ley el martes debido a que, en el fondo, realmente crees que eres más inteligente que él. Puedes cantar sobre su gracia el domingo y resistirte al trabajo de esa gracia el resto de la semana. Es muy fácil engañarte a ti mismo, haciéndote creer que vives por fe cuando no es así. Por tanto, mírate al espejo de Hebreos 11 y examina tu fe. No necesitas hacerlo con temor y ansiedad. No necesitas negar la realidad de tu lucha espiritual o actuar como alguien que no eres. No debes temer ser expuesto, ya que la lucha de tu fe ha sido tratada con eficacia por la gracia de la cruz del Señor Jesucristo. Corre hacia él y confiesa la falta de fe en tu corazón. Él no te rechazará. Para profundizar y ser alentado, Lucas 7, 1 al 17.